Yo no soy usted, pero a Pedro del que se llamó mi discurso le pide que siga. Hacía tiempo que él no escuchaba hablar también de él. ¡Bien! Bueno. Quedan 30 días para la primera, después tenemos que seguir, pero para la primera es la que tenemos que pegar. En la primera hay que pegar fuerte porque si no pegamos fuerte en la primera, en la segunda vamos a trabajar con menos entusiasmo. Así que la gran fuerza son estos 30 días. A todos, a ustedes en Montevideo, a recorrer todos los barrios, a explicar lo que queremos, a decirle a la gente lo que somos. Lo que es este partido, el partido más grande de la historia. A explicarle lo que ha sido el ballismo para Uruguay. A decirle que nosotros tenemos capacidad para construir. Fuimos una generación, hace 100 años, con varios dones a la cabeza, fue la que construyó este país. El país más integrado, el país más educativo, el país de la comunicación, el país de las mejores cosas. Ese país lo construimos los colorados. Y por eso tenemos un defecto. Que yo, que alguno de ustedes me lo ha dicho, los más amigos, o los que me tienen más confianza. Otros que son muy amigos también, como les doy un poco de pena, no me lo dicen. Pero mucha gente me dice, che, loco, ¿por qué no se oponen con más fuerza al gobierno? ¿Qué nos pasa a los colorados que estamos muertos y no les pegamos más fuerte al gobierno? Porque somos distintos. Porque estamos pensando mucho más en construir que destruir. Porque sí son más mejores. Cuando vemos esa cosa, tratamos de mejorarla. Ellos son distintos. Ellos nacieron para hacer oposición, así se formaron. Y todo lo que hacíamos nosotros estaba mal. Todo mal. No a Bosnia, no a los peajes. No a la playa de contener el aeropuerto de Montevideo. No a la aeropuerto, no al fondo de la... Y cuando llegaron, todo cambiaron. Fueron buenos opositores para ellos, pero no fueron buenos para el país. Nosotros tenemos genética del gobierno. Ellos tienen genética de oposición. El 26, el 26, vamos a poner a cada uno en el lugar que se la posa mejor. ¡Viva! 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 ¡Arriba esa bandera! ¡Arriba esa bandera! ¡Arriba esa bandera! ¡Arriba fuerte el Partido Colegados! ¡Más fuerte que nunca! ¡Todos juntos hasta el 26 de octubre! ¡Para pasar en paz! ¡A vivir 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 en paz!